Realmente estamos muy contentos que nuestro diputado nacional para nosotros es un orgullo que permanentemente se preocupe por nuestra problemática y debe ser un orgullo no sólo para los integrantes del PRO, sino para todos los ciudadanos que vivimos en la provincia de Córdoba porque evidentemente tenemos un diputado nacional que escucha a todos los integrantes de la provincia y le quiero agradecer públicamente a la Coneja que se haya hecho presente hoy en Villa de Navegrano y en Santa Rosa de Calamuchita. Hoy justamente una de las cuestiones que motiva la presencia de diputado tiene que ver con este proyecto, que en realidad ya es ley, sobre el club de barrios. ¿Cómo se traslada a pueblos como, por ejemplo, Villa General de Navegrano? Bueno, entre todos gracias por la nota, gracias por las palabras de acá la amiga Rebeca. Lo que pasa es que nosotros cuando tenemos la obligación y el compromiso con los cordobeses de seguir recorriendo la provincia y asumimos allá por cuando no éramos candidatos a diputados de que íbamos a seguir poniéndole el oído a la problemática de toda la región de la provincia de Córdoba que Córdoba tiene una gran diversidad en su geografía y los problemas son distintos del norte, del sur, el este o del oeste entonces me parece que hay que estar presente en cada rincón de nuestra querida provincia para saber fehacientemente cuáles son los problemas. Con respecto al proyecto de ley que nosotros presentamos allá por marzo del año pasado era un sueño y uno de los compromisos también que había asumido en campaña respecto a darle la identidad que necesitan los clubes de barrio. Todos sabemos y todos los que somos de una edad ya cuarentona sabemos que estuvimos presente en los clubes de barrio donde los clubes de barrio fue la formación nuestra de muchos valores que fuimos llevando después con el correr de nuestras vidas. Entonces nosotros consideramos al club de barrio como la tercera pata la formación individual de los jóvenes. Primero la familia, segundo la escuela y tercer el club de barrio. Y hoy se veían desprotegidos, hoy los clubes de barrio están perdiendo la identidad que nosotros queremos recuperar con esta ley que se aprobó junto al diputado fue a fines de octubre o medio de noviembre y en diciembre la última sesión en el Senado tuvo la aprobación de ambas cámaras y fue promulgado en los primeros días de enero. Este proyecto que tiene primero ante todo registrar a los clubes de barrio saber cuánto es y la cantidad que tienen los clubes de barrio que hay en la República Argentina. Y así tiene también una serie de requisitos que te llevan a que vos te veas favorecido si el club está en la parte legal y en la parte contable digamos organizado tenés beneficios también que podés llevar a través de proyectos que vos tenés que presentar en la Secretaría de Deportes juntamente que va a ser el canal de comunicación que va a tener esta ley de la posibilidad de poder adquirir recursos para poder tener subsidios, ayuda económica, capacitación y en fin, otros más artículos que hacen de que esta ley sea muy positiva para todos los clubes de la República Argentina. En este sentido, Jorge, ¿cómo se está trabajando aquí en el Ministerio General Begrano en el tema del fútbol, el deporte, en nuestra localidad? Nosotros partimos la base de la impronta de que el vecino, el ciudadano se tiene que involucrar en política como lo hizo nuestro diputado nacional. A partir de ahí hemos convocado a chicos y a jóvenes y a gente grande que tiene un trabajo incansable sin ganar dinero y que se dedica a este trabajo y a esta educación de la escuelita de fútbol infantil. Mario Ludueña, Ceballos, el Zurdo Amaya. Entonces hoy lo convocamos y el diputado los quería conocer para ponerse a su disposición porque esta ley tiene ese asesoramiento y explicarles que pueden salir adelante con este tema de los clubes de barrios y también la importancia de la participación, de involucrarnos, de salir de la queja e involucrarnos a participar. Independientemente del tinte y color político de cada uno, el PRO es un partido abierto y convocamos a todo el mundo para trabajar por los chicos, por el pueblo y por la provincia. Nosotros cuando pensamos en este proyecto en su momento que hoy es ley, nosotros lo que hacíamos permanentemente es tratar de darle la posibilidad y no nos interesaba la bandera política, sino interesaba que esta ley tenga la inclusión necesaria en los chicos, en sacarlo del flagelo que hoy estamos viviendo y la preocupación que como padres de adolescentes tenemos de la droga, del alcoholismo, del tabaquismo, creo que tenemos que inculcar más deportes. Tenemos que... Y no referidamente al fútbol, porque esto tiene un alcance de todas disciplinas deportivas. Por ejemplo, estuve el otro día en La Falda, en un club de La Falda, donde hay chicos que hacen hip hop y las chicas hacen telas. También tienen alcance esta ley, porque te da... ¿Qué club de barrio no da contención a los chicos? ¿Qué club de barrio no nos da a nosotros, en términos medios, por decirlo así, de poder practicar deporte, que también es bueno para la salud, el deporte? Y además también, a la tercera edad, que los clubes de barrio son el esparcimiento de muchos abuelos que van a pasar su tarde, su siesta, en los clubes de barrio. Por eso, tiene una vida útil muy grande y muy amplia el club de barrio. Por eso, tenemos que tratar de trabajar en esto. Hoy, cuando yo hice... Hicimos el proyecto, estuvimos debatiendo, llegamos a un consenso con el oficialismo, y sacaron mi proyecto del cajón frío helado que se quedan a veces cuando voy a presentar los proyectos. Yo presento 58 proyectos en la Cámara. ¿Sabés qué orgullo para mí? Que en mi primer año como diputado nacional, donde tuve que pasar a veces el ningunevo, la subestimación de mucha gente que decía que iba a ser un árbitro, un exárbitro de fútbol en la Cámara. Bueno, yo le demostré que trabajando con equipo, trabajando de forma profesional, con esfuerzo y honestidad, valores que traje del arbitraje son valores que llevé hoy a la política y que le demostramos a la gente que con sentido común se pueden hacer las cosas, pensando en las necesidades que hay hoy realmente en diferentes lugares de nuestra querida Argentina. Entonces, esto es lo que nosotros instalamos en el debate y logramos el consenso. Cedimos parte de nuestra verdad y sumamos parte de la verdad del otro. Y logramos este consenso donde la ley habla de la inembargabilidad de bienes, habla de la ayuda de, como te decía, económica, habla de tarifas especiales en la parte de luz, gas, impuestos, donde la provincia también tiene que adecuarse. Y entonces, me parece que es importantísimo poder hoy también estos clubes, estos hombres que él hablaba recién del zurdo, de todo, que transmitan a los chicos los valores que van a tener que ir formando y forjando a esos chicos, valores como el respeto, como el compañerismo, como superarse, son valores que los aprende también en el club de barrio y que lo enseñan ellos. Entonces, acompañarlos a que tienen la posibilidad de también organizarse. ellos también se tienen que organizar como un pequeño club y no estar sin ninguna, sin ninguna, digamos, identificación en el club. Entonces, hoy existe esta posibilidad de contener a todos estos clubes que van a tener información. Y obviamente que también tienen el asesoramiento, esta ley, tienen el asesoramiento de poder ayudarlo para la construcción de los clubes que van a venir. Entonces, eso es muy amplio y como lo reiteraste, tiene una verdadera inclusión, tiene un verdadero acompañamiento y tiene lo que nosotros necesitamos hoy vincular al deporte con los niños. A tratar de sacarlo de todo esto que estamos padeciendo. Entonces, el deporte es fundamental para la distracción, la formación y el crecimiento de los chicos. Diputado, ¿cómo se proyecta este 2015? Considerando también un año muy electoral, ¿cómo va a ser su trabajo, las perspectivas que tiene en este sentido? Mi única perspectiva por decirlo, estamos trabajando para que Mauricio Macri sea presidente. Yo estoy convencido que Mauricio es la persona más indicada, que tiene más capacidad y donedidad, que trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con eficacia, con eficiencia, transparencia, lo viene demostrando, su gestión que viene realizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y creo que es la persona que tiene la visión de la Argentina que futuro que queremos para nuestros hijos, el futuro que queremos para nuestro país, de una Argentina fructífera, de una Argentina simple, de una Argentina grande, de una Argentina de poder colocarla a nivel mundial donde se merece. Tenemos economías regionales increíbles donde necesitamos tener reglas claras, previsibilidad, reglas a largo plazo, que volvamos a lograr la confianza. Esto es lo que nosotros hemos perdido. La política tiene dinámica y hoy a veces nos hacen creer que esto es una película del oeste donde hay buenos, malos y feos. Lo que tenemos que hacer es que no decir que hay buenos y malos, tenemos que respetarnos, trabajar y que esos que nos mienten, que nos quieren sacar la posibilidad de creer, de tener fe, de tener esperanza para un futuro, hay que desterrarlo de la política. Entonces, venimos a platicar, a tratar de decirle que tiene que participar la gente, que tiene que involucrarse, que pensemos que tenemos que dar una oportunidad de la Argentina que soñamos, que la Argentina que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. y creo que Mauricio Macri, como te dije al principio en la nota, es la persona con mayor capacidad para poder establecer este vínculo que volvamos los argentinos a unir, no tener diálogo, un diálogo serio, un diálogo constructivo, un diálogo de respeto. La visita del diputado también responde a la entrega de serias distinciones y reconocimientos que tienen que ver con el deporte pero también con la cultura de Villa Gnaverano. Sí, el bloque de diputados del PRO, de la Cámara de Diputados de la Nación, a través de Héctor y de la diputada nacional Cornelia Smith, se han comprometido a declarar, a presentar la declaración en la Cámara de Interés de la Cámara, el Mundial de Pauzbal. Esto ya está armado el expediente y cuando empiecen las sesiones ordinarias desde el 1 de marzo, él como comisión de deportes lo va a presentar y después el diputado va a ir a conocer la biblioteca que cumplió un aniversario hace un mes y le va a entregar un pequeño obsequio en nombre del bloque del PRO. Un reconocimiento de un aniversario de la biblioteca y como nuestra diputada que no es de Córdoba pero obviamente del bloque, Cornelia Smith, es una diputada que ama este lugar porque tiene su familiar, porque se siente parte de la villa. Bueno, uno también está eficientemente en cercanía con ustedes escuchando las preocupaciones y es una cordobesa más en el Congreso, le puedo asegurar y me ayuda a mí también a trabajar en cuestiones que tengan que ver con la zona, con el lugar. Así que, esto es, nosotros invitamos a todos que si tienen propuestas, si tienen metas superadoras, que me manden mail, que me manden mail a hbaldazidiputado, arroba gmail.com, nosotros estamos siempre sujetos a sumar, a sumar porque queremos crecer, queremos cada vez más tener esto de poder tener un diálogo y poder disentir y construir porque creemos que la política es la herramienta de transformación social, esa herramienta que nos posibilite tener el instrumento de estar cerca de la gente, de trabajar para la gente. Y eso es lo que nosotros desde el lugar, desde el sentido común, desde el trabajo en equipo y trabajando pensando en el futuro, es donde estamos desarrollando día a día una construcción y que bueno, que tenemos también un acompañamiento muy importante de la gente. Y el trabajo del deporte en Villa General Begrano y cómo lo están realizando, esto del contacto un poco de fortalecer los lazos. Sí, qué tal, buenas tardes. Como yo había dicho ya en una nota anterior que diciéndole a la gente que se sume, que acompañe, lo prometido es deuda. Acá tenemos a Héctor con nosotros, que siempre es un amigo de la casa, que siempre está con nosotros y apoyando a la gente que está trabajando duramente con esto de las ligas barriales. Como todos saben y la gente que conoce al Coco en Villa General Begrano sabe que ha salido de esas ligas barriales, quien no bailó en un balético de tradición, con un grupo inmenso de gente que no hay que ser más ajeno a la sociedad, o sea, hay que sumar, hay que aportar y la única forma es sumándose. Así que agradeciendo a Héctor y a la gente, como dijo hace un momento, que se sume, que presente proyecto, nosotros estamos abiertos las 24 horas para que se acerquen y tenemos una sede donde ellos pueden sumarse. que se acerquen